Y que se escuchen las bombas Manos arriba y abajo ¡Ale! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Ve澡, Sime, Sime! Disqua al betale, rumufu , izquierda de Chasale! ¡Ve澡, Sime, Sime! Disqua al betale, rumufu , segale! ¡Farón, Medina, Lina, Lina, Spray! ¡Sienta la teña! ¡Sie la teña, sí! ¡Farón, Medina, Lina, Spray! ¡Sigale! ¡Farón, Medina, Lina, Spray! Paso por el betale, Chasale! ¡Adiós, Águil es el torno y un paso por el destape, un poco indies... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!